No tienes que protegerme, no me das miedo, ya no me dejes fuera, no te encierres más, la distancia ya no hay que conservar. Pues finalmente y como nunca, ya puedo entender. Finalmente y como nunca, lo podremos resolver. Enfrentemos el problema unidas, ya no vivas con temor. Pues finalmente y como nunca, te acompañaré. Ana, vuelve a tu hogar, debes vivir. Y disfruta el sol, las puertas ve abrir. Sí, pero... Lo sé, qué buena es tu intención. Yo sola estoy más libre, soy también. Aléjate y sálvate de mí. No hay salvación. ¿Qué no hay salvación? Creo que no sabes qué pasó. ¿Qué es lo que pasó? En casa la nieve es peor, peor, peor. ¿Qué? De algún modo enviaste el invierno eterno a todas partes. ¿A todas partes? Pero puedes descongelar a Arendelle. Claro que no, no, no sé cómo. Claro que puedes, sé que puedes. Pues finalmente y como nunca, yo libre nunca voy a ser. No tienes que temer. La tormenta está en mi interior. Juntas lograré, no puedo controlar. La tormenta deteneré. Ana, si lo vas a empeorar, no temas, el sol regresará. Juntas lo resolveremos, el invierno acabaremos. Y todo va a mejorar. Y todo va a mejorar.